Después de dos semanas sin vernos por el triste suceso del terremoto en Japón, volvemos esta semana con doble capítulo de Sengeki no Kyojin, con doble explosión. Sé que muchos no contestéis y la semana pasada visteis los 19 minutos que se estrenaron antes de que interrumpieran la emisión por el terremoto, pero yo sinceramente he preferido reservarme para comentarlo ahora esta semana por duplicado con ustedes. De esta manera, a continuación vamos a hacer la review, la comparación con el manga del capítulo 73 de Sengeki no Kyojin titulado Violencia, y mañana mismo tenemos otra review, tenemos otro vídeo del capítulo 74. Lo hago así sinceramente porque no tengo tiempo físico de comparar, guionizar, grabar, editar y subir un vídeo de media hora comentando los capítulos 73 y 74 en el mismo vídeo. Y más cuando tengo directo esta misma tarde, de hecho si estáis viendo este vídeo recién subido ahora mismo estará en directo en Twitch. Que aprovecho para decir que este jueves es la fecha límite para participar en el sorteo de la Playstation 5. El propio jueves en el directo de ese momento daremos el ganador de esta Playstation 5 que tengo aquí, que os recuerdo que es un sorteo internacional, si no puedo enviaros la consola porque es muy caro, por aduanas o por cualquier cosa, os pasaré el dinero por Paypal o de alguna manera. Si todavía no sabes cómo participar o no has participado todavía, date prisa, puedes venir a Twitch, que como he dicho seguramente esté en directo, y en el chat poner exclamación sorteo PS5 para saber cómo participar. Dicho esto, ahora sí que sí vamos allá a comentar el capítulo número 73 de Sengeki no Kyojin titulado Violencia, y que sigue adaptando el capítulo 112 del manga que dejamos nada más empezar. En el mismo vemos cómo Eren se sienta pacíficamente, entre muchas comillas, a hablar con Armin y Mikasa. Y bueno, por cierto, Gaby, que está ahí haciéndose pis encima, la que iba a asesinar a Eren y eso, pero... pis. Arranca la conversación y Armin toma la batuta y le pregunta a Eren si este está siendo manipulado por Zeke, por Yelena, o por el plan de alguien ajeno a él mismo, y este afirma ser libre. Por cierto, cuando dice ser libre, en el manga se reclina hacia atrás en la silla, un detalle cero importante narrativamente, pero que obvia el flow tan imponente que lleva Eren en el manga. Bueno, hablando en serio, pues eso, comenta ser libre y que todo lo que ha hecho lo ha hecho por su propia decisión. Mikasa dice que no puede ser, que de ninguna de las maneras, porque por él mismo no mataría a gente inocente y no pondría a sus amigos, a sus seres queridos, en peligro. E incluso recalca el hecho de que la salvará en la cabaña cuando eran pequeños hace un montón de años. Un recuerdo y un momento que deberían ser envueltos por la nostalgia al ser ese momento donde le daba la bufanda, pero que era en corta de raíz con un ¡Eh, las manos sobre la mesa! Eh, te estoy vigilando. De hecho, aquí empieza el festival, aquí empieza lo realmente importante y una conversación donde el anime se ha dejado bastantes cosas de por medio. Y es que al hablar de manipulación, Eren saca a relucir que Armin no para de visitar a Annie y que eso no es por su propia voluntad, sino por la voluntad y los recuerdos que heredó de Bert, empatizando así con el enemigo. De hecho, en el manga, Eren indaga más en este diálogo y comenta que Armin se ha vuelto ingenuo y blando, que antes solía tener la decisión de elegir el camino correcto, pero que ahora cada vez que abre la boca es para decir, hablemoslo. Y creo que con esto, Eren quizá está diciéndole todo esto para herirlo y para apartarlo del camino. Porque aunque tiene todo el sentido del mundo el hecho de que los recuerdos influyan en cómo es realmente una persona y la voluntad de la misma esté presente también en el heredero de su titán, Armin antes ya era así. De hecho, justo antes de comerse a Bert, justo antes de que empezara la explosión en la tercera temporada y lucharan contra el mismo, ya se plantaron cara a cara y Armin le dijo Oye, pero un momento, ¿no podemos hablar todo esto? Así que la voluntad de hablar ya venía de antes, incluso de que Armin tuviera los recuerdos de Bert y que Armin tuviera la voluntad de Bert, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, esto es solo una teoría mía, pero que creo que se refuerza bastante fuerte con lo que sucede ahora con Mikasa. Y es que con esta hace la misma jugada y es la más dolorosa de todas. Recuerdo cuando leímos el capítulo del manga de este suceso y estábamos todos llorando por mi casa en plan Eren, por favor, le dices una palabra más y el puñetazo que te da Armin te lo doy yo pero multiplicado por 20, tonto. Y es que básicamente Eren le dice un poco lo mismo pero incluso pinchando más y más en el ojo. Le dice que es una esclava de sus instintos y que el clan Ackerman está programado, entre comillas, para proteger al titán fundador barra el rey. Por eso siempre ha ido detrás de él, lo ha protegido y ha tenido esos dolores de cabeza. Otra cosa que aclara muchísimo más todo esto y que tampoco aparece en el anime es que en el manga comenta que todo esto lo ha aprendido de Marley y como estos no saben mucho de los titanes pero sí saben que la familia Ackerman es el resultado de un experimento de el día entre los titanes y la gente de Ymir. Y que de esa manera estos Ackerman pueden usar un fragmento de la fuerza de los titanes aún estando en su forma humana. Cosa que explicaría la tremendísima fuerza y la tremendísima polla que tienen Levi y Mikasa que hemos estado viendo durante todo el anime. De hecho otra cosa que en el anime ni siquiera se menciona es que cuando comentan lo que pasó cuando eran unos niños, en el manga también se habla de que en ese momento Mikasa se conectó al camino, que no sabemos muy bien a qué se refiere ahora, y que recibió toda la experiencia del clan Ackerman como si se tratara de descargar los drivers desde la nube. Y de esa manera en ese momento Mikasa confundió a Eren con su rey y sacó la fuerza para poder protegerle. De ahí la explicación de los Ackerman, de ahí la explicación de Levi y Mikasa que en el anime tocan muy muy vagamente. De ahí que estos sean unos putos mastodontes a la hora de pelear y de ahí que aun cuando lo niegue, Armin se tira a golpear a Eren por lo que está diciendo y Mikasa actúa de forma inconsciente y lo detenga. De nuevo todo esto tiene todo el sentido del mundo y encaja con lo que hemos visto hasta ahora y encaja con lo que acaba de suceder con el puñetazo de Armin y como Mikasa lo ha detenido. Pero sigo creyendo que parece una clara intención de Eren por apartarlos de él. Porque como este mismo recalca, Eren no tenía el fundador en aquel momento. Y tampoco es descendiente de la familia real. Y todo ese tema de, ay no, es que en ese momento te confundiste Mikasa y llevas toda la vida como confundida pensando que yo soy tu rey y defendiéndome. Por una y por otra que vale que ahora tiene el poder del titán fundador y demás. Pero no sé, me suena un poco a cuento chino en la verdad y recordando las palabras de Pixis en el anterior capítulo, que esto es algo que se me ha ocurrido ahora que cuando leí el manga ni siquiera me di cuenta, la mejor manera de contar una mentira es mezclándola con un poco de verdad. Y creo que es lo que está sucediendo ahora, pero todo esto son teorías mías y no estoy confirmando nada con lo que sé del manga y con lo que va a pasar más adelante. Llegados a este punto de la conversación, esta pues entra un poco más en calor y Eren empieza a perder los estribos y a atacar directamente a Mikasa para hundirla diciéndole que no es más que una esclava. En el manga de hecho también comenta que con todo esto entonces, la Mikasa de 9 años se quedó en aquella cabaña y que a partir de ese momento solo es una esclava de los instintos, de los Ackerman. Y que no hay otra cosa que Eren odie más que los esclavos y aquellos que no tengan libertad propia. Y que de esa manera desde niños siempre ha odiado a Mikasa. En su Budakar, a palabras que caen con un peso espectacular en el corazón de nuestros protagonistas y ese es el momento en el que Armin se cansa de puto escucharle y le mete un puñetazo en toda la boca. Gracias a Dios. Luego se lleva una paliza espectacular, pero bueno, es alegría que nos hemos llevado todos, ¿verdad? Así que bueno, para terminar más o menos con la primera mitad del capítulo, Eren dice, bueno, que se van todos a Sigansina, a donde empezó todo, y que se llevan a Armin, se llevan a Mikasa y se llevan a Gaby con ella. No sin antes Armin recordarle a Eren que es un puto imbécil y que quizá él es el esclavo al obedecer las órdenes de su maestro, de alguien más arriba, hiriendo con su voluntad de esa manera a sus amigos. Y ahora amigos, vamos con la fiesta, vamos con la acción tan esperada en estos últimos capítulos. Transicionamos y retomamos la escena con Levi y Zeke en el bosque, y Levi deja claro lo que os comenté en el anterior episodio. Quiere que haya alguien que se transforme en titán y que se coma a Zeke y que nos olvidemos de este puto problema. Cuando este está completamente decidido, lo repasa mentalmente. Mira hacia el cielo, dice, Erwin estaba por ti. Se gira y Zeke se da a la fuga. Momento en el que todos deciden ir a por él, este grita y se quedan paralizados. El vino hace su efecto y todos alrededor de Levi se transforman en titán con esa música de mal rollo y tensión increíble. Con este zoom out por el bosque completamente original del anime y los planos del manga calcados prácticamente plano a plano, llegamos de esa manera a la mitad del capítulo y al final del capítulo 112 del manga. Con muchas esperanzas al ver una animación que no simplemente estaba calcando plano a plano, sino que estaba añadiendo cosas muy muy guays. Así que bueno, tenemos la intromisión y lo que viene a partir de ahora empieza a adaptar al capítulo 113, que se anima también en su totalidad en el anime. Capítulo 113 del manga, que empieza no solo con la fiesta del bosque, sino con Pixis y los altos cargos de Eldia, sintiendo el poder de Zeke y quedándose paralizados, aunque sea por un segundo. Dios, están a su merced. Realmente, lo del vino ha surgido de efecto y todos, muchísima gente en el ejército, siente ese poder, siente esa energía de Zeke, incluido Falco, al cual hemos estado limpiando, al cual hemos intentado quitarle todo el vino que le podía haber entrado por la boca, también siente una descarga por parte de Zeke. Y ahora sí que sí, volviendo a Levi contra todos sus compañeros titanes, la primera parte de la acción, la primera parte que vemos, muy bien, la verdad. Los titanes se mueven con rapidez, incluso muchos de ellos en 2D, y tienen escenas no increíblemente espectaculares, quitándola del corte de los dedos, pero sí con muchos fotogramas intermedio para darle la sensación de cámara lenta en algunas ocasiones, cosa que es un trabajo bastante bastante fuerte. Para hacer cámara lenta en el anime tienes que dibujar para que tener más información y para poder distribuirla más y que se vea un poco la cámara lenta. Así que bueno, estaba diciendo, ole, ole, vamos bien, vamos bien. Aparte lo estábamos calcando todito al manga y llega el momento de este plano. Este plano tan brutal de Levi rodeado absolutamente por todos y cada uno de los titanes. Y me gustaría saber, ¿por qué coño falta aquí un titán? Me da toque. De verdad, no es algo que me moleste especialmente, o sea, no es algo que para la historia diga, joder, qué mala adaptación mapa, sino me da toque, me da toque. O sea, ¿por qué en el manga está todo rodeado? Es como, no tiene escapatoria por ningún sitio. ¿Por qué en el tráiler cuando lo animaron también estaba rodeado? ¿Y por qué en la adaptación final de mapa? Ahí falta un titán, están todos perfectos, todo lo demás está muy bien. ¿Pero por qué falta aún? ¿Por qué? ¿Por qué? En ese momento Levi cierra los ojos, momentazo de tensión, momentazo de banda sonora como siempre, increíble. Y la serie corta a Zeke hablando un poco de lo sucedido. En el anime se saltan algunas escenas, pero no muy importantes. Esas escenas hablando de la verdadera intención del ataque al Iberio y demás, pero bueno, tampoco es algo que no supiéramos hasta ahora, así que no me molesta que lo hayan quitado de por medio. Así que nada, cuando Zeke dice, vamos Eren, vamos a reunirnos, espero que te acuerdes del lugar, se ve una pequeña sombra arriba a la izquierda, que no sé si la visteis en el capítulo, y Levi resurge de las cenizas empapado en sangre. Respecto a la batalla, bien, quiero decir, Levi completamente animado en 2D, nada de 3D, del muñeco de un Playmobil de aquí para allá, así que bien. El seiyu de Levi brutal, la banda sonora igual de increíble como siempre, los fondos muy muy bien, y lo he dicho, la animación de Levi en general, muy guay. Pero es que las comparaciones son un poco odiosas, y todo lo que habíamos visto de Levi contra Zeke hasta ahora, estaba animado por Arifumi Imai, que es uno de los mejores animadores a día de hoy en Japón, que además se quedaba hasta las 8 de la mañana del día siguiente para que la escena quedara increíblemente perfecta, que tampoco yo es que ensalce el crunch a un nivel espectacular, muchísimo menos las condiciones de los animadores por lo general en Japón, ya quitando el caso de Mapa, que ya sabemos que es algo espectacular. Pero bueno, de hecho, ¿estuvo genial? Sí. ¿Podría haber sido mejor? Sí. Porque es que lo hemos visto que con Imai era algo que no tenía ningún putísimo sentido y que lo he hecho un poquito en falta. Otra cosa respecto a la batalla es que el anime tiene algo curioso respecto a lo explícito de la escena, porque para empezar sí que tenemos a Zeke reventando la cabeza de los titanes que tenía a su alrededor para lanzarle los elementos y poder herir a Levi y demás, pero el anime añade una escena que en el manga no sale, que es esta en la cual coge a un titán y lo desmembra por todo el medio, en plan empezando por el ojete. Que no es que se vea específicamente, pero casi. Y sin embargo, cuando Levi consigue reventarle la putísima cabeza a Zeke y sacar el cuerpo de ahí completamente quemado y destrozado, en el anime se añade un humito en el cual no se ve prácticamente nada, mientras que en el manga se ve la piel hecha a tiras, los intestinos saliendo de por medio. Y sobre todo, este planito donde lo arrastra Levi en el manga es espectacular, empapado en sangre, y luego en el anime, ¿qué es esto? Y además, ¿la sangre dónde está? O sea, pero si la tenía antes Levi, o sea, se ha sacudido como un perro y se ha quitado ya toda la sangre de en medio, no acabo mucho de entender qué ha sucedido ahí. Así que bueno, lo dicho finalmente, escena de acción, bien, podría haber sido mejor, sí, pero bueno, yo qué sé, tampoco estuvo mal, ¿no? Lo que resta del capítulo lo trasladamos a Sigan Sina, donde llegan Floch y sus locuelos haciendo el gilipollas, como lo hacen siempre, y con una especie de discursito del ejército, y como donde se empieza a ver que en los nuevos reclutas ya hay una especie de rebelión, ya hay una especie de cambio de ideas respecto a quién debería ser el jefe, quién debería llevar la batuta ahora, y no como Sadis, que es un instructor completamente obsoleto en sus palabras. Entonces, bueno, lo dicho, entra Floch, y es como, eh, a partir de ahora tomamos el mando, no sé qué, no sé cuántos, alguno de sus reclutas se une a este movimiento, y una de las pruebas que le pone Floch a los reclutas para que demuestren su lealtad a Eren es que le metan una putísima paliza a Sadis, y es evidentemente lo que hacen. Floch, eres un puto imbécil, te lo vuelvo a recordar uno y otro capítulo, y ya os dije que si os caía mal simplemente teníais que esperar, y ya estáis viendo un poco el festival que lleva Floch en medio. Y bueno, quitando eso, terminamos el capítulo 73, terminando también el capítulo 113 del manga, el cual ha sido adaptado por completo de pe a pa, y el cual termina con Levi haciendo pedazos a Zeke, ¿no?, desquiciándose un poco con él, y Zeke buscando un poco sus gafas, y recordando quién se las dio, y recordando que todo este sufrimiento y todo lo que está pasando lo hace por algo, porque tiene una misión. Y ahí ya se empieza a introducir lo que vamos a ver en el capítulo 74, con el flashback con el pasado de Zeke, que es increíble, es brutal, descubre muchísimas verdades, y nos cambia por completo la perspectiva de este personaje, y de por qué hace lo que hace, y de qué bando supuestamente está, y también se descubre cuál es el verdadero plan entre Zeke y E. Eso es algo que no comentaremos en el vídeo de hoy, como os he dicho, lo comentaremos mañana mismo, mañana mismo tendremos otro vídeo, pero este ha sido ya suficientemente largo, hemos tenido el suficiente material de sobra, y quiero editarlo y subirlo lo antes posible, y no dejarlo todo para mañana, y hacer un vídeo de media hora mañana, o algo por el estilo. Nada más chicos, espero que os haya gustado, si así ha sido, por favor, darle un like, si os ha servido la comparación, si habéis aprendido muchísimo más con esta comparación del manga, con aquellas cosas que se salta al anime, que creo que alguna de ellas sí que son bastante importantes. Lo he dicho, seguramente esté en Twitch, ahora mismo en directo, y estamos sorteando esta PlayStation 5, por favor, no lo dejéis pasar, porque el sorteo termina este jueves, y el ganador lo damos este jueves, así que si queréis participar en el sorteo, el momento es aquí y ahora. Y recuerdo que es válido para todo el mundo. Nada más chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo, muchísimas gracias a todos, como siempre, por el apoyo, nos vemos mañana con Shingeki no Kyojin, nos vemos la semana que viene con el último capítulo, y seguramente quizá haga un vídeo extra, comentando qué me ha parecido en líneas generales toda la temporada, y qué va a pasar con Shingeki no Kyojin a partir de ese momento, porque acaba en el capítulo 16, pero hay mucha gente con las alarmas puestas que no se ha enterado todavía de que esto no adapta a todo lo de la historia, ni muchísimo menos. Quedarían por adaptar unos 10, 12 capítulos todavía más, una segunda parte. Esto es algo que Mapa no sabía cuando se empezó a producir, cuando se empezó a cerrar los acuerdos para esta final season de Shingeki no Kyojin, básicamente porque no sabía cuándo se terminaría el manga. Así que nada, todavía nos queda mucho Shingeki por delante, veremos cuándo, veremos cómo, seguramente lo comentemos, ya os digo, la semana pasada en un vídeo extra, despidiendo esta primera parte, esta final season, que realmente no es final, de Shingeki no Kyojin. Nada más chicos, muchas gracias por estar ahí a toda la pantalla, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!